Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Aquí seguimos una semana más en IMAX Televisión para informarles sobre lo ocurrido en los pueblos de nuestra provincia. Antes de entrar en materia me gustaría hacer un inciso con una noticia que nos atañe a todos, a toda la provincia de Ciudad Real, ya que se nos presenta un nuevo escenario y por tanto estamos en la fase 1, que es la etapa de desescalada que nos llevará a la nueva normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar. Pero esto no quiere decir que ya nos podemos relajar y vivir una vida normal, no. Por desgracia el virus convive entre nosotros y para evitar su erradicación y su contagio tenemos que cumplir a rajatabla todas las recomendaciones que se nos han dado desde el gobierno de la nación, como son el mantener esa distancia de seguridad, continuar con las medidas higiénicas, además de utilizar las tan necesarias e importantes mascarillas. Todo ello para luchar entre todos por erradicar esta pandemia y hacer que esto ya sea algo del pasado y mirar al futuro con optimismo y esperanza. Pues ahora sí, hablamos de Almodóvar del Campo, donde ha quedado suspendido el procedimiento de licencia para la instalación de barras en las fiestas de las peganías. En el documento se constata la imposibilidad material de concluir el mismo por las causas sobrevenidas derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19. Pues esto en Almodóvar y sus aldeas, ahora hablamos de Bolaños de Catraba, donde el pasado viernes 15 de mayo en el Ayuntamiento tenía lugar la celebración de la Comisión Permanente de Ordenación Urbana e Infraestructura. En la misma se dictaminó la adjudicación del proyecto CLIME y ustedes se preguntarán ¿qué es el proyecto CLIME y para qué sirve? Pues es un importante proyecto de eficiencia energética que va a suponer un gran ahorro energético para el Ayuntamiento y por ende a sus vecinos, incrementando además su compromiso con el medio ambiente. Enhorabuena al Ayuntamiento de Bolaños una vez más. Seguimos con la información de los pueblos de la provincia, ahora vamos a hablar desde Maragón, donde el Ayuntamiento nos recuerda el inicio de la actividad presencial en instalaciones municipales, al entrar ya en la fase 1, que comienza hoy mismo. Y bueno, pues ya se habla al público, el Ayuntamiento, el Centro Cultural Santa Teresa y el Cementerio Municipal. Lo harán con horario de 10 de la mañana a 13 horas, en el Centro Cultural Santa Teresa será oportuno de entrada y en el Cementerio con limitación de aforo. Y por último, le damos una noticia además que nos ha alegrado a todos entre la tristeza que estamos viviendo en estos momentos, ya que en Poblete, anoche a las 23 horas, tenía lugar un homenaje nocturno a las víctimas que se ha llevado esta pandemia y también como muestra de solidaridad a sus familiares. Y en donde los pobreteños y las pobreteñas iluminaron el cielo de Poblete con sus móviles y linternas durante 5 minutos. Y todo esto al mismo tiempo que se apagaban las luces de la localidad, dejando momentos emotivos de nostalgia y sobrecogedores. Que además vamos a tener la oportunidad de ver aquí en IMAX Televisión, ya que los habitantes de esta localidad han tenido la gentileza de compartir esos momentos tan entrañables con todos nosotros para que nos unamos así a ese homenaje a las víctimas y a sus familiares de esta pandemia. Pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer informarles nuevamente y recuerden que seguimos aquí en IMAX Televisión, en su mejor compañía, en la mejor compañía para poder así informarles de todo lo ocurrido en nuestra provincia y en toda la región.